¿Qué es su acción? Hola, Yanavi. ¿Qué estás leyendo? No puedo. Otra vez. Porque me da mucha risa. Allá va, yo voy yo. Los antropólogos del siglo XIX analizaron... Trozos sueltos de costumbres... Otra vez. ¿No? Para deducir la evolución general de las relaciones... No, sí, no, sí. Espérate. La historia de la historia... El siglo XIX utiliza... Ay, no, no era eso. La evolución general de las sociedades humanas. ¿Mmm? De costumbres se... ¡Ay, no! Trozos sueltos de costumbres... No, otra vez. Y después los utilizan para deducir la... Eh... ¡Ay, Dios! Carajo, paz. La evolución general de las sociedades humanas. ¿Y qué piensa Gluckman al respecto? Ay, no. Es que mi copete... ¿Y qué piensa Gluckman al respecto? ¿Y qué piensa Gluckman al respecto? Ya no le cree que estas reconstrucciones son imperfectas y que tienen demasiada historia. Los contrastes que ellos presentan entre las sociedades en las que domina el estatus y el contrato. Pobreza de datos, es decir, que no contaban con buena información... No. ¿Histórica? No, 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 no. No, no la siento. Bueno, Gluckman cree que son reconstrucciones imperfectas y que tienen demasiada... ¡Ay, no! No manches. Sí, de hecho, Gluckman no apoyaba... ¿De qué te ríes? O sea, contemplarlo desde un... ¿Qué? Ya. Lo siento. Los procesos de ajuste neutralizarán cualquier desorden para que el sistema regrese a su condición normal. Anterior. Normal, anterior. A regresar a la situación una vez super... A la situación... El desorden se da cuando... El desorden se da cuando algunos van en contra de... ¡Qué pedo! Espera. Solo es que... Oye, ya Navi, el cambio social radical actúa tanto por la multiplicación y diversificación... No pasa el ridículo. Se produce en un nuevo... ¡Ay, no manches! Se produce... Se estable... Se establece en un nuevo equilibrio. Se produce en un nuevo equilibrio temporal... Que es... Que puedo... ¡Ay, no mames! ¡Ay, no existe! Que instauró... Todo así... La aceptación del sistema político tribal... ¿Y qué? Chip, 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 chip. Chip, chip. Ah, sí. Está grabando. Es lo peor. Es lo peor. Mis boobies se mueven solas. Sin embargo, evita utilizar palabras evocativas como la... Como la literatura. ¡Bebé! ¡Puta! Ah, es como que hablas. ¡Otra vez! No tienes boobies. ¡Tú no tienes nalgas! Dos... Y... Acción. Se utiliza en la vidaria... En la... Se... Se... ¡Bebé! Lista y... Acción. ¿Qué pasó? Los cantos... Otros grupos de esquimales en Groenlandia utilizan los cantos... Los cantos... La hostilidad inicial... Ay, carajo... Y tengo que repetirlo, ¿verdad? La hostilidad inicial abre paso a un pasatiempo... Además, refuerza... Además, refuerza... Además, refuerza... Durante el verano, los... Otra vez... Con los no parientes, es con las... Es por... Una vez al año, carecían de... De virilidad. Interdependencia cultural... Con las costumbres. Puede resolver problemas... Es que hablo muy rápido. Puede resolver problemas que parecen anomalías... Problemas... Problemas... La ciencia es acumulativa... El arte no... ¡Ja, ja, ja! Desde el futuro... ¡Viva! Pero... Es que novie pa' la ciencia... No...